Interpretación de las políticas de la empresa. Política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la política de seguridad y salud en el trabajo? Es la declaración del grado de compromiso de la empresa con sus trabajadores, con la finalidad de cuidar y preservar la seguridad y la salud de todos. Una de las principales características de la política es garantizar la protección de todos sus trabajadores, contratistas y o cualquier persona que visite o realice labores dentro de las instalaciones de la empresa. Ello mediante la prevención en la ocurrencia de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes peligrosos. Nuestro compromiso con la política. Como parte de nuestro compromiso con la política de seguridad y salud en el trabajo, tenemos la responsabilidad de cumplir con los procedimientos, planes, programas, instructivos, protocolos, etc. con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Debemos usar de forma correcta los CPPs y herramientas asignadas por la empresa para garantizar nuestro buen desempeño dentro de nuestras actividades. Debemos trabajar en la implementación de un ambiente donde prevalezca la cultura de la seguridad y salud de los trabajadores, además de cumplir con nuestras reglas de oro en todo momento. Recuerda, conocer tu compromiso con la política de seguridad es conocer tu pacto con tu propia seguridad y salud en el trabajo, recibiendo siempre capacitaciones, equipos de protección personal y cumpliendo con las normas de seguridad, usando de forma correcta tus CPPs e informando los incidentes y accidentes de trabajo. Difusión e interpretación de la política del sistema integrado de gestión. ¿Qué es la política? La política es el faro. Todos en el barco lo miran y todos en el barco saben ahora a dónde van y dónde está el puerto. Responde a la pregunta, ¿qué debe hacer la empresa para alcanzar la visión? Por ello, la política es el compromiso que tiene la empresa. La política debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Debe estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango. También deberá ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. Y debe de actualizarse periódicamente. Pero desde nuestro puesto de trabajo, ¿cómo cumplimos la política del sistema integrado de gestión? Cumpliendo lo establecido en el IPER-C por cada puesto de trabajo. Cumpliendo el programa de seguridad en tu chamba y en tu casa sano y salvo. Asimismo, las acciones para minimizar y reducir los riesgos de accidentes laborales mediante las reuniones y capacitaciones. En el reparto, gestionamos buenas prácticas, como el lavado de manos, el uso de uniforme limpio, las uñas cortadas y el pelo corto. Y no orinando sobre el camión, colocando cartón en el piso durante la descarga de productos. Para gestionar los aspectos ambientales significativos y prevenir la contaminación ambiental y minimizar los impactos ambientales, identificamos los aspectos ambientales de nuestra operación, reciclando los residuos y no botando basura a la vía pública. Con respecto a la gestión a las operaciones de flota, controlamos las emisiones de la flota vehicular a través del certificado de inspección técnico vehicular. Implementando la cultura de seguridad en la etapa de distribución, cumpliendo los requisitos de las normas legales, como la tarjeta de propiedad, el SOA, revisión técnica, botiquín, etc. Trar continuamente nuestros procesos, productos y servicios, empleando la mejor tecnología disponible que sea económicamente factible, se ha venido implementando las flotas con cabina doble. El piso es mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa, el uso eficiente de los recursos, así como la eficiencia de las operaciones relacionadas con las partes interesadas, cumpliendo nuestras funciones como trabajadores, brindar un servicio de calidad durante la atención. Política de no consumo de alcohol y drogas Paz y Selva han definido y establecido una política de no consumo de alcohol y drogas para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de sus trabajadores y contratistas, mejorando la calidad de vida, que permite un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la empresa, así como el fomento de estilos de vida y trabajos saludables. La empresa es consciente que el alcoholismo y la drogadicción por parte de los contratistas y sus trabajadores, tienen efectos adversos en la capacidad de desempeño y afectan considerablemente la salud, seguridad, eficiencia y productividad de otros trabajadores y de la empresa en general. El consumo de alcohol y drogas dentro de las instalaciones, u operación de vehículos, durante la prestación del servicio a los clientes, está estrictamente prohibido y es causal determinación de los contratos suscritos con los contratistas y trabajadores. La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros, a sus trabajadores o contratistas, teniendo tolerancia cero para la operación en nuestra empresa. Recuerda, está prohibido la ingesta de alcohol y o drogas. Evita sanciones. Segregación de residuos sólidos. Justificación. La segregación de residuos sólidos es la acción de agrupar los residuos según sus características para ser manejados en forma especial. Esto con la finalidad de garantizar su posterior valorización o disposición final. De acuerdo a la norma técnica peruana del Código de Colores para Segregación de Residuos, el contenedor de color azul debe ser empleado para residuos de papel y cartón, el contenedor de color plomo para residuos de vidrio, el contenedor de color blanco para residuos de plástico, el contenedor de color marrón para residuos orgánicos, el contenedor de color negro para residuos no aprovechables, el contenedor de color rojo para residuos peligrosos y el contenedor de color amarillo para residuos de metal. En nuestras operaciones, los residuos reciclables son vidrio, cartón, metal, estrés fil, residuos orgánicos como la madera o los residuos del comedor y los residuos no reciclables son los residuos peligrosos generados del tópico, del taller de mantenimiento y las mascarillas descartables. ¿Qué son los residuos biocontaminados? Los residuos biocontaminados son residuos peligrosos generados en el proceso de atención e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, ejemplo el COVID-19. Los residuos biocontaminados como la mascarilla y los guantes que se utilizan en la operación tienen contacto directo e indirectamente con el COVID-19. ¿Dónde debo segregar los residuos biocontaminados? En los centros de distribución se encuentran ubicados taches de color rojo, lo observamos en lugares estratégicos como puertas de acceso donde hay afluencia de personas. Estos residuos por ningún motivo deben ser arrojados en la calle ni en el camión. Control de plagas Justificación La presencia de roedores e insectos son un problema grave para todo tipo de instalaciones, tanto por los peligros que acarrea su presencia desde el punto de vista sanitario ya que transmiten múltiples enfermedades. ¿Qué es una plaga? Se llama plaga a cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo. Existen plagas de interés sanitario, tales como los vectores de enfermedades humanas y animales, tales como, palomas, moscas, cucarachas, etc. El control de plagas tiene alcance a Desinfección Destrucción o reducción de los microorganismos presentes en el ambiente, superficies u objetos hasta reducir la carga microbiana por debajo de los umbrales de tolerancia preestablecidos. Desinsectación Destinados a la prevención, detección y control de insectos, abejas, moscas, y otros artrópodos con potencial dañino para la salud pública o las propiedades Desratización Conjunto de técnicas y procedimientos dirigidos a la prevención, detección y control de roedores con potencial dañino para la salud pública o a las propiedades Consideraciones preventivas para lograr la efectividad del control de plagas Orden y limpieza permanente en las instalaciones y unidades transporte No ingresar alimentos, frutas, snack al almacén No guardar ningún tipo de alimentos en los casilleros asignados No guardar los tapes con restos de comida en las unidades de transporte Depositar cada desperdicio en un contenedor adecuado Realizar el proceso de limpieza y desinfección de las unidades utilizando el kits de limpieza No deberían regresar al almacén unidades con residuos de cartón, botellas plásticas, cinta estrés film, etc. Demuestra tu educación desechando los residuos en depósitos de basura y no botándolas al piso o dejándolas dentro de la cabina o en la quilla del camión Evitemos las plagas Buenas prácticas ambientales Las buenas prácticas ambientales que aquí se presentan están clasificadas de acuerdo a los impactos que podría generar el transporte terrestre de distribución de bebidas Contaminación del aire Para prevenir y mitigar el impacto que puede producir las emisiones de los vehículos a la atmósfera Se recomienda aplicar buenas prácticas a Uso de combustibles, manejo vehicular y mantenimiento vehicular Uso de combustible Procurar utilizar combustible con menos contenido de azufre Mayor octanaje y o libre de plomo También se procura renovar la flota con mayor frecuencia posible Manejo vehicular Procura circular en áreas urbanas con una velocidad promedio entre 35 a 45 km por hora Ya que así generas menor cantidad de gases contaminantes Mantenimiento vehicular Mantener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas Afinando el motor, cambiando los filtros y controlando las emisiones de gases Generación de residuos La prestación del servicio de transporte genera diferentes tipos de residuos Incluido los de tipo peligroso Tanto en el mantenimiento y reparación de los vehículos Las buenas prácticas ambientales se harán en los residuos generados en el mantenimiento de vehículos Y en la prestación de servicios Las buenas prácticas ambientales generados en el mantenimiento de vehículos son Utilizar aceites de alta calidad, más duraderos o más ecológicos Utilizar detergentes biodegradables para la limpieza de la unidad y establecer un ambiente para el almacenamiento de residuos peligrosos como aceites usados, grasas, entre otros Los residuos generados durante la prestación de servicios deben ser segregados De forma correcta dentro de sus respectivos contenedores No deben ser arrojados en la calle ni dentro de la unidad Contaminación sonora El transporte genera ruido por lo que impacta en el ambiente con la contaminación sonora Para ello se recomienda usar la bocina del vehículo solamente en caso de emergencia y no para apurar el tránsito Apagar el motor si estás mucho tiempo detenido por efectos de carga o descarga de producto En Paz y Selva se toman las medidas necesarias que aseguran la vida y la salud de sus clientes Más aún tratándose del transporte y distribución de bebidas que en nuestro país implica muchos riesgos Manejo de derrame de combustible en ruta y recarga segura de combustible ¿Qué acción es tomar ante un derrame de combustible? El conductor de la unidad deberá ubicar la unidad de la manera más segura posible Se debe cortar la corriente eléctrica del vehículo, eliminar toda fuente de combustión inmediata Comunica los hechos al supervisor de distribución inmediatamente Si se tuviera arena o tierra cerca contener el derrame de combustible utilizando tierra o arena Si el derrame ocurre dentro de las instalaciones del cliente, se activará los protocolos de emergencia de cada cliente Señalizar el área afectada y no pisar el producto derramado Supervisor de distribución se apersonará a la zona y validará la información Elaborará un informe preliminar y si la situación es incontrolable y el daño al medio ambiente y las instalaciones Solicitará apoyo a flota o auxilio mecánico Flota o auxilio mecánico Utilizando el kit antiderrame y el EPP, realiza el recojo o limpieza de la zona afectada Deposita el material utilizado en bolsas rojas y la desecha de acuerdo al plan de manejo de residuos Recarga segura de combustible Apague el motor antes de llenar el tanque No fume ni prenda fósforos o encendedores Evite el derramamiento de gasolina Apague el celular Solicite a sus acompañantes que desciendan del vehículo Cuando termine de reabastecer, espere unos segundos antes de poner la tapa del tanque Con el fin de que se reduzcan un poco los gases que quedan y que termine de salir por completo el combustible de la boquilla Solo recargue en grifos autorizados Recuerda Conocer qué hacer ante una emergencia puede cambiar el desenlace de un evento Estándar de seguridad durante el despaletaje Es importante garantizar la ejecución del estándar de seguridad durante el despaletaje Dentro de las instalaciones de los megas, para evitar sufrir algún evento no deseado El conductor 1. El conductor deberá asegurarse, que las carretas o carretones se encuentren aseguradas y en la zona asignada para su almacenamiento 2. Los tacos de seguridad deberán ser colocados en la parte delantera y posterior de las llantas del eje tracción 3. Los neumáticos direccionales, deben de estar en la misma dirección del camión 4. Siempre debe haber espacio libre en ambos lados de la unidad Lateral izquierdo y lateral derecho, para bajar los palets Se debe respetar el mínimo de 2 metros y medio de espacio por cada lado 5. Una vez que la unidad se estaciona en la zona asignada para el trabajo de despaletaje El conductor deberá encender las luces intermitentes Brequear la unidad Retirar la llave del punto de contacto Colocar los tacos y los conos de seguridad Y dirigirse hacia la zona de espera 6. En caso el conductor desee visualización de la forma de carga Puede observar desde punto seguro de marcado Equipo de reparto 1. Todo el equipo espera al ingreso de almacén Con todos sus implementos de seguridad Equipos de protección personal Ellos ingresarán cuando reciban las indicaciones del prevencionista 2. Los auxiliares de reparto estarán a la espera Al ingreso de almacén en la vereda con el prevencionista 3. Una vez recibido la indicación de ingresar a la zona de muelles Ingresarán con su prevencionista Se desplazarán por los caminos peatonal y se colocarán en los caminos peatonales que está frente a los muelles 4. Comunica a su prevencionista el término del despaletaje 5. Retiran los conos de seguridad y proceden a retirarse por las líneas punteadas 6. Está prohibido que el auxiliar de reparto realice voleo de cajas o paquetes 7. Está prohibido realizar el despaletaje sobre el piso de la quilla del camión 8. No se realizará el despaletaje si el camión no cuenta con sus implementos de seguridad Tacos y conos de seguridad Recuerda Permanezca alejado de las operaciones de carga y descarga de palets Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal Paz y Selva CREATIVO CREATIVO Gracias por ver el video